Desde las 12 de la noche, este lunes festivo 6 de junio, cerca de 2.000 transportadores de carga dejarán de rodar por las carreteras del país. El anuncio lo hizo la Asociación Colombiana de Camioneros, que insiste en que el gobierno les ha incumplido los acuerdos pactados hace un año y medio. Hoy vemos que en Colombia se hace una política de transporte desde la presidencia de la República, del Ministerio de Transporte, desde los escritorios. Pero la realidad en la calle es otra. Aquí vemos que no tenemos ni siquiera para tener el sustento diario de nuestros carros, no tenemos para el mínimo vital de nuestros conductores. Entre los inconformismos está el atraso y los problemas de chatarrización del parque automotor, el alto precio del combustible y la inseguridad en las vías que deja pérdidas mensuales por 50.000 millones. La delincuencia común tiene totalmente atacado el camionerismo colombiano. Han habido heridos, muertos, situaciones difíciles en carretera por este tipo de fenómenos. Inicialmente lo planteado por los camioneros es no obstaculizar las vías, sino dejar los vehículos parados. En el Valle de la Urrá, tradicionalmente los camioneros se han concentrado en las afueras de Copacabana y Caldas.